A plena luz del día, robaron 12.000 soles de una tienda de abarrotes en la calle Joaquín Olmedo, en la urbanización Palermo. Para ello los zampones distrajeron a los empleados. Como compradores, te preguntan un precio para acá, el otro precio para acá y luego te distraen mientras el otro que se llama te mete a cometer la fechoría. Las cámaras de seguridad captaron la modalidad que usaron los delincuentes para perpetrar su delito. Como se observa, eran las 10.59 de la mañana. De pronto aparece en escena un grupo de ocho personas, entre hombres y mujeres. Según el afectado, todos ellos de nacionalidad venezolana. Ellos se detienen en los exteriores de la tienda y se muestran interesados en los diferentes productos. Preguntan a los vendedores por los precios. Todo esto para lograr entretener al personal de la tienda. De pronto el reloj marca a las 11 de la mañana. Observe este sujeto de gorra que ingresa a la tienda y logra llegar hasta la caja donde se encontraba el dinero recaudado del día. El delincuente, usando un desarmador, la abre y saca los 12.000 soles. Luego, en esta otra cámara, podemos apreciar que sale presuroso y se da a la fuga. Sus cómplices inmediatamente hicieron lo mismo. Los propietarios, quienes por seguridad prefieren guardar su identidad, denunciaron que no es la primera vez que sufren este tipo de robos. Ellos pidieron mayor control policial en la zona. Esta maldita migración que ha ingresado y que la policía deja ingresar a cualquier animal, perro, animal, porque a mí esas personas son animales que no piensan en uno que se saca la p*** trabajando y vienen solamente a quererse llevar fácil. Es lo que yo digo, que deben hacer algo la policía. No dejar entrar a cualquier cochinada que entren acá al Perú. Los videos de las cámaras de seguridad ya están en manos de las autoridades. Se espera dar con los delincuentes de este robo, a quienes los comerciantes pidieron les caiga todo el peso de la ley.